bienvenidos a una nueva emisión de ti de mem yo soy meme su gamer casual y hoy les voy a platicar de algo que normalmente hacemos en las consolas pero también se puede hacer en la pc y de manera pues sencilla y sobre todo pues legal en el sentido de que no nos meta en problemas en nuestra computadora o nuestro sistema de que se vaya a poner virulento o tengamos algún problema de dónde descargar estas cosas y eso es lo que estamos viendo ahorita de un fondo dinámico normalmente también en la consola ponemos los famosos temas que compramos de la tienda de playstation el punto es que también en la pc podemos hacerlo y yo sé que hay varios lugares para bajar este tipo de aplicaciones lo he intentado y he tenido muchos problemas con ellos algunos fallan algunos no algunos si me detectan como virus algunos no entonces para evitar todo eso él en el vídeo de hoy voy a explicarles cómo hacerlo de la manera más sencilla y que no tenga ningún problema al respecto entonces para empezar vamos a irnos a la tienda de steam y en la tienda de steam le vamos vamos a buscar wallpaper engine wallpaper engine vale 50 pesos no sé si está si alguno está en descuento la verdad siempre lo veo en 50 pesos salió hace un par de años y los reviews son extremadamente positivos eso es muy importante ya que pues todo esto funciona a través de los reviews y a través de la comunidad y está avalado por steam entonces no va a ver ningún problema de virus o de o de que no funcione o de cualquier otra cosa o situación va a ser totalmente legal y pues son 50 pesos entonces ya que lo compramos y ya lo tenemos instalado vamos a ver cómo funciona este programa nos va a dejar elegir entre varios varias animaciones varios vídeos como el que estamos viendo acá atrás de corsair pero lo que lo que es más importante que les explique todos estos son totalmente gratis ya vienen preinstalados varios aquí hay más dependiendo de los gustos de cada quien y que este que le vaya poniendo que si te gusta el anime que te gusta la naturaleza los coches lo que sea pues le vas poniendo que si eres racer croma o el corsair varias cosas así el matrix sepa dios que es esto cosas mujeres asiáticas y etcétera etcétera uno le va poniendo y dependiendo de lo que vaya buscando se va alimentando esto pero todos todos estos son son gratis y también está el workshop que es donde también pueden buscar específicamente y pueden buscar artistas para poder comprarles sus sus wallpapers en caso de que ustedes sean comprárselos y obviamente también subir los suyos ahí tal vez después haga un vídeo acerca del workshop pero por lo pronto vamos a irnos a los que ya están instalados los que yo ya tengo instalados son estos hay algunas diferencias que quiero que quiero marcarles para empezar no necesitan tener una supercomputadora para correrlo esto es una animación es relativamente sencilla para mostrarles eso voy a sacar voy a sacar el overview de performance ahorita estamos en 12 y 13 por ciento debido a que estoy grabando con streamlabs y en general va subiendo así no había considerado el streamlabs para para que se viera realmente el aplicativo te consume cerca de 2 o 3 por ciento de cpu sin embargo ahorita como estoy grabando pues ya se ya no salió el ejemplo que quería explicarles pero para que se dé una idea así ligera de cuánto consume vamos a correr un juego relativamente pesado para que vean cómo cómo se modifica el el procesamiento de los cpu aquí como pueden ver ya está corriendo el juego está rendiriendo solamente el menú ninguna otra cosa y nos vamos a mover rápidamente aquí y vean que el rendimiento del cpu pues subió al 40 hasta el 35 casi el 50 por ciento de procesamiento significa para que se dé una idea acá también subió al 30 por ciento del uso de memoria considerando que tenemos este 32 gigas pues es es considerable entonces toda esta explicación es para que dimensionen el peso de un juego contra el wallpaper que le está dando una vez que salimos del juego el cpu baja al 10 11 por ciento y como les vuelvo a decir la mayoría de ese 10 12 por ciento es debido a que estoy grabando el aplicativo como tal tiene varios elementos que vamos a poder estar jugando y usando nos vamos a instalados nos vamos a filtros y los que los lo que más les quiero explicar es acerca de el tipo de vídeo de el tipo de wallpaper que se pueden precargar tenemos lo más sencillo que es un una escena o una escena relativamente estática como lo puede ser pues esta imagen de star wars en donde es una escena tiene ciertos niveles de animación en este caso pues los rayos y la lluvia y por ejemplo esta escena pesa 7.3 megas y la resolución es 2k porque significa que va a estar bueno ahorita en mi caso el monitor es este full hd entonces comprime un poco la imagen pero pues para que se dé una idea otra imagen que puede ser una escena pues es esta de 7.6 también es star wars este y pues la escena simplemente se mueve ligeramente hay otros hay otros tipos como lo es una aplicación esta aplicación ya va a estar procesando detrás de tu computadora generando no sé movimiento random o pequeñas pequeñas cosas que interactúan con el con el medio si le das clic a la a la oveja pues hace cierto sonido y y nuevamente esto pues no no nos consume nos consume mayor cantidad de s p u y hay otros tipos de vídeo hay uno que es de vídeo el cual por ejemplo este es el que más me llama la atención es pesa 700 megas y y es una imagen con todo el soundtrack de world of warcraft hermosamente musicalizado sin pérdida de audio o sea básicamente son 600 megas de la música y mientras nuestra computadora no tenga un programa en full screen se va a estar reproduciendo esto y pues nuevamente no consume mayor este mayores recursos y pues le da un toque diferente a su computadora también estos vídeos pues es importante comentarlo pues es la mayor resolución que pueden tener no si aquí dice que es full hd 45 megas pues se va a ver perfectamente bien todo definido y es muchísimo más pesado el archivo que en uno en uno que se llame que de los que habíamos mencionado antes que son sins por último el que desde mi punto de vista es mi favorito son los web en donde pues pueden bajar cierto tipo de cosas que también son interactivas el primero pues es este corsair que se va moviendo conforme el mouse y si lo dejan suelto pues empieza a ser como el breathing efecto bastante chingón o el clásico de y pesa alrededor éste no debe de estar pesando tanto por ejemplo este de matrix pesa 50 megas y se ve súper bien definido se ve súper chingón y el consumo de cpu es mínimo volvemos a lo mismo vamos a tomar como referencia ese de 10 y el 10 realmente es por mí por mí por mí stream labs y acá hay otro ejemplo del mismo matrix pero es más pequeño y lo hace lo mismo no sé si más eficiente pero está un poco más lento y se ve un poco diferente realmente ahí pues es nada más como lo que dieron en la web y cómo se despliega en su pantalla el punto es que son varias opciones para que ustedes también me gusta mucho más para que ustedes vayan probando vayan revisando cuál les gusta más y cuál se acopla a su computadora tiene soporte para múltiplos monitores los pueden elegir el mismo el mismo wallpaper a través de todos los monitores o uno independiente por cada uno y los que tienen música por ejemplo el que les acabo de comentar pues va a tener aquí su sección de volumen donde lo pueden mutear que en este caso el appeal es la música entonces eso es lo que les quería comentar el día de hoy realmente es un pequeño tip de su gamer casual para la pc 50 dólares 50 dólares perdón 50 pesos no se me hace tanto si lo si lo comparo con la consola que son 2.99 por cada uno de los temas dinámicos que podemos bajar y sobre todo que éste me da la facilidad de descargar cosas o muchísimos de mis juegos favoritos como lo es world of warcraft y overwatch pues por el mismo costo no y así puedo ir buscando y o lo que sea de mi parte es todo muchísimas gracias por su tiempo muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo si les gustó pues denle like denle compartir suscríbanse y denle clic a la campanita para más vídeos y más tips de un gamer casual en la pc gracias y hasta la próxima